Y entonces yo, bueno, pero el que le pica un cacato tiene que comer y que matele a la chica. Y yo, ay la diable, y sigue ese cacato para arriba, para arriba, para, y se me sube en el pie, y yo, ay mamá, me va a picar en el dejo goido. Y sigue subiendo y yo, entonces no me quiero pelar yo, y sigue subiendo ese, para, y se me pone la mano y yo, mamacita, ya sí. Y yo era cagando que estaba así, se me traen de ser el cacato así, para, y se me pone en la punta tú, muchacha. Y yo, me dame vuelta en el cacato, y yo, cacato, coño, cacato, coño. Cacato, cacato, no me tosa, coño. Y ese cacato no me vuelta, y decía, cacato, coño, mamá, coño. Y ese cacato no me vuelta, y decía, coño, cacato, sácala con suña y pícame, coño. Y yo, cuando, ¿cuál es ese cacato no me vuelta? Y yo, ¿qué importa, coño? Y yo, que si le pico un cacato, tiene que comer matele a la chica. Y yo, como está del diablo, coño, sigue cacato, no me pasa. Y ese cacato no me vuelta, y yo, cogiendo, me gusta, coño, que la diable. Y yo, ay, jesú, coño, cacato, sácala con suña, mamá. Y ya, entonces, yo, cuando yo venir, a ser cacato, me dice, sacude. Digo, la cleta, ¿qué me va a picar? Y sigue cacato caminando por ahí, se me sube por el sombre. Digo, ahí la cleta. Y se me pone en el rocueso. Cuando se me pone en el rocueso, la cleta, se le da a Drácula. Y hace pan en los oídos, dice, ya, moleno, no te arrependejo, que el pueblo son 500. ¡Gracias! ¡Gracias!